La muñeca, mira, vea, una vueltita Vea esa pelada que vedeña, guapa A mí me han dicho que en Quevedo no es muy bonita Claro que sí, mira, estoy representando a Quevedo La representante de Quevedo Hola, qué guapa, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Scarlett Romina ¿Cómo? Scarlett Romina Ah, Scarlett, bonito nombre, ¿no? Muchas gracias ¿Domina qué es el nombre o el apellido? Es mi segundo nombre ¿Y su apellido? Álvarez Álvarez Ah, ¿y a qué se dedica mi amiga? ¿Mandé? ¿A qué se dedica? Yo estudio ¿En qué? En la Universidad Católica Ah, ¿en qué te estudiaste? Ontología Ok, va a ser doctora Claro Muy pronto Sí, muy pronto Ah, ¿y en qué semestre está? En el primer semestre estoy ¿Después de cuántos años? Estoy enterida, pero hay que lograrlo Ah, ¿tienes novia? Sí, sí tengo Ah, ¿cómo se llama la fortuna? Elian ¿Cómo? Elian Mándale un saludo a Elian Un saludo ¿Por qué estoy muy negra? Estoy aquí con el No hay plata ¿Cómo no hay plata? ¿Qué es eso? ¿Usted hizo un estado? Sí Y ahí, o sea, en mi grupo de amigos se hizo muy popular porque usted hizo un meme muy reconocido que sale en un filtro del Banco Pichincha creo que era Y usted decía, no hay plata, no hay plata Y con eso, al menos en mi grupo es súper reconocida esa frase Ah, no hay plata Y con eso molestamos todos los días ¿Todos los días? Sí ¿Y por qué? Porque nos resultó súper gracioso Oye, ya, ¿y qué tiempo tiene con el novio? ¿Mandé? ¿Qué tiempo tiene con su enamorado? Ya vamos a llegar al año Ajá ¿Y cuándo es matrimonio? Uy, cuando me gradué de la carrera Falta mucho Ay, 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 ¿y cómo lo conoció? Por amigos en común ¿Cómo lo conocían? Usted es muy bonita Muchas gracias Soy mi suegra Ahí está la suegra ¿No le gusta que le digan suegra? Se enoja ¿Por qué, señor? Porque soy la menor ¿Ah, y cuántos son? Somos tres en total ¿Cuántos? Dos hermanos mayores y yo Ah, ¿sobes son mujeres? Solo mujeres ¿Por qué? ¿Por qué? No cuaja No cuaja varón No cuaja por allá ¿Ah? No El más deseado nunca llegó Bueno, pero todavía hay chance No hay chance No, ya no Ya no quiere ¿Por qué? Mi mami ya cerró la fábrica ¿Por qué no la fábrica? Sí No, porque no hay chance Ya anda con un gogotero A ver, pantalones Miren ese pantalones Pantalones joven Así me dicen a mí Claro Es que la edad no es pretexto Para no estar a la moda ¿Sí o no? Claro A mí me dicen que soy viejo Que me he visto como joven No, la edad no es pretexto Para la moda A mí me andan diciendo que yo soy viejo Que me he visto como joven A ver, una vueltita 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 ¿Qué? Yo anima a ti a los perros Está bonita la señora Está guapa Cuidado mi papi Y el video ¿Cómo está en su papá? Mi papá se llama Víctor Víctor Saludos No es broma No hay Yo sé que Hay que respetar Las mujeres ajenas ¿Sí o no, mi reina? ¿Usted respeta a los maridos ajenas o no respeta? Claro ¿Usted no respeta a los maridos ajenas? No Bueno, un gusto, un gusto Dios lo bendiga Gracias por la entrevista Mi querida amiga Gracias Otra vueltita A ver Ve a esa chica linda Y hermosa Ahí está la suegra La paparazzi